las noticias amigos pensionados adultos mayores personas con discapacidad ya depositaron a todos es lo que ha mencionado el coordinador del bienestar guacho este coordinador que radica en el sureste del país entonces revisen su saldo amigos ya la mayoría debe tener sus depósitos aunque hay algunos que siguen comentando que no les ha llegado su pago aún cuando ya pasó el día de pago de acuerdo a la primera letra de su apellido en este caso que pueden hacer contactar directamente a la secretaría de bienestar para que les ayude a resolver su situación y ver el estatus de su depósito aquí tenemos el calendario hoy martes 10 de enero 2023 se supone que debieron depositar a todos los beneficiarios con primer letra del apellido de la letra s a la letra z entonces confirmanos si ya te depositaron amigo por favor aquí debajo en la cajita de los comentarios dinos tu primer letra del apellido de donde nos saludas y en qué banco te depositan por favor déjanos esta información aquí debajo para así informar a todos los demás que tengan pendiente su depósito o que no tengan forma de verificar si ya les depositaron por favor ayúdanos te agradeceríamos mucho esa información de paso puedes aprovechar para suscribirte recuerda que es totalmente gratuito solo tienes que pulsar el botón debajo del vídeo que dice precisamente suscribirse lo pulsas lo presionas confirmas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te va a avisar en cuanto subamos nuevos vídeos recuerda estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago próximas fechas de registro y próximas fechas de nuevas entregas de tarjetas del banco de el bienestar para que por fin ya todos tengan su tarjeta del bienestar y puedan cobrar a través de esta y no a través de bancos privados como hcbc bbva santander panorte banco azteca afirme etcétera entonces amigos ya depositaron verifica tu saldo consulta tu saldo recuerda lo puedes hacer a través de llamada telefónica lo puedes hacer también a través de la aplicación del banco del bienestar es muy sencillo en el canal tenemos vídeos de cómo realizar esos procesos te vamos a dejar los enlaces aquí debajo del vídeo en el primer comentario y también en la descripción aquí ya nos confirmaron el depósito de la letra z bienestar en el banco del bienestar y una persona con discapacidad ya tiene los 2950 pesos ya con aumento otra persona con discapacidad letra s ya tiene el depósito en banorte ahora vemos a personas adultas mayores de reinosa tamaulipas con letra t ya tiene sus 4800 pesos también en mérida pero en el banco hcbc letra s ahora en banco azteca alcaldía tlahuac en la ciudad de méxico también adulto mayor letra t ya tiene su depósito en banco del bienestar letra s en duranco también ya tienen sus 4800 pesos en ciudad de méxico banorte también ya nos compartieron un comprobante de retiro de sus 4800 pesos y de la misma manera en santander 4800 pesos para adultos mayores y una persona contestó en la publicación en la parte inferior dice ya depositaron en atizapán city banamex estado de méxico 4800 pesos entonces amigos ya depositaron ya debieron caer la mayoría de los depósitos obviamente hay sus excepciones varios ya nos han contactado y nos han comentado que no recibieron su depósito ya les mencionamos que deben de contactar a la secretaría de bienestar o ir a preguntar en los operativos de pago que se está llevando a cabo en estos momentos a nivel nacional pregunten qué pueden hacer o cómo pueden solucionar este problema y esta situación para que por fin ya puedan cobrar su pensión adulto mayor y personas con discapacidad pensionados del bienestar por favor regalarnos un like y no olvides compartir este vídeo el enlace con tus amigos y conocidos si tienes facebook si tienes whatsapp envías de los para que ya todos se enteren que están depositando o que ya depositaron en todas las tarjetas según lo que nos ha mencionado el coordinador del bienestar huacho te dejamos el vídeo para que tú mismo lo escuches de su propia voz